Música Ay, con mi garganta cari Voy a cantar un joropo con olor a paradero A más tanto barro a bosta y a grito de cabrestero La café recién colado y a botalón madrinero Va a saludar mi llanura, región de mis correderos La patria donde nací Colombia, cuánto te quiero Y a la hermana Venezuela, cuna del folclor llanero Porque desde muy pequeño aprendí de mis abuelos A cantar un joropo recio y un pasaje sabanero A montármelo a un potrón, debo salir a puro pelo A bajármelo a un novillo, torearlo con el sombrero Y cruzar aquellos ríos con espuma y caramero Por eso siento el orgullo de haber nacido llanero Soy nativo del bichada, por allá en esos senderos No me avergüenzo al decir que en un tiempo fui veguero Yo fui creado en muchos atos, de toco y de becerrero Unas veces de encargado, otras veces de banquero Balando pala y penilla, en aquellos rastrojeros Por eso es que yo conozco, los reglamentos llaneros Yo no soy quien guata el tigre, y se asunta con el cuero No creo en alabancioso tampoco No soy embustero, embustero, embustero ¡Aaah! Ay, amalacha, mi gabán, mi gabancito amalacha, mi gabancito amalacha, por fin me dieron el chance pa' que abriera las agallas, pa' que abriera mis agallas, yo sé que el que quiera oírme es segurito que se calla, por fin voy a demostrar que mi signo se desmaya, mi mente es un arsenal y mi verso una metralla, y mi verso una metralla, donde están los que dijeron que yo no daba la talla, van a tener que tragarse esa lengua de cizaña, yo no le guardo rencor porque yo no soy canalla, porque yo no soy canalla, pero despejen caminos que voy tumbando murallas, atravesando senderos, cruzando valla por valla, cantando de pueblo en pueblo en busca de una medalla, muchos los que quieren ver mi bongo varado en la playa, sin canalete ni arpón, sin anzuelos ni carraya, que me pique un cascabel, oficio de una mancarraya, y le pagan a los brujos, pa' que me suben la galla, échenme todos los males, eso a mí no me avasalla, yo solo creo en lo que dicen, la Biblia y el atalaya, me rindo cuando ni Dios me mande a tirar la toalla, yo pa' atrás no doy un toalla, yo pa' atrás no doy un toalla, yo pa' atrás no doy un paso, voy con toda la barbaso, voy con toda la bandalla, porque tengo raza fina, Maromar venglarra Maromar venglarra Maromar venglarra Música Música Señores, muy buenas noches, los saludo al pie de la arpa y me les voy a presentar Pa' que conozcan mi estampa Quintóngame, ese es mi nombre, soy un llanero Viene desde el Bichada Ya conocí esta comarca, marca, marca Sali ayer en la mañana con la capotera en la anca Trae un caballo de diestro Ya o se cansa Es un castaño amenao con las cuatro patas blancas La comarca de la criada barra, criada barra, criada barra, quereña Quereña, quereña Con mucho gusto, guerrero, lo acompaño con mi canta, criolla como el estoraca, el matranto y la albahaca. En nombre de mi Colombia yo le quiero dar las gracias por darme como colega su cariño y su confianza. Quiero que lo sepa que si de angustia se trata, cuente con la mía familia para lo que le haga falta, soy un llanero apureño de esos del cajón de aranca, que muere por la palabra, por su honor y por su raza. Maestro lo felicito por su palabra tan franca, yo me le pongo a la orden para lo que a usted le plazca, en Rosalía del Bichada lo invito para mi casa, pa' que armemos un parrando con arpa, cuatro y maranjas. Acepto su invitación porque la fiesta me encanta, más que comerme un sancocho de guire y un guiselapa, cuando tenía unos cinco años ya yo daba serenata, con un cuatro que lo hice de un piazo de tabla con lata. Así es que se forma el hombre en el llano y su comarca, con razón maestro guerrero su versación es tan amplia, por el caudado de la mente donde el verso se desplaza, dibujando la llanura con esmero y elegancia. Lo que pasa mi primito, mi primito lo que pasa, es que en esta tierra plana sembré toda mi alloranza, impenso llorar por dentro cuando me encuentro a distancia, sin el olor mañanero a bota y ubre de van. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!